hola familia amigos qué tal estáis una vez más darte la bienvenida a este canal una vez más desearte lo mejor que ojalá tu vida sea muy próspera que ojalá tu vida esté llena de bendiciones y que ojalá puedes encontrar todo aquello que buscas y al final puedas ser muy feliz como te mereces muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo muchas gracias por las palabras que gracias a dios y no paro de dar las gracias porque es verdad me dedicáis a nivel privado o en los mensajes que dejáis aquí debajo de cada vídeo siempre lo digo porque no hay otra cosa que es esa que es verdad sin ti este sueño que comenzó hace ya un tiempecito algo más de un año no habría sido posible sin ti gracias a tu amabilidad gracias a tu educación gracias a tu risa porque últimamente logro hacer que muchos vosotros os ríais estamos haciendo posible este sueño somos ya muchos y seremos mucho más todavía para poder ayudarnos los unos a los otros aquí en este canal en rafael tarot sevilla en esta tu casa bueno hoy tenemos aquí un nuevo vídeo de carácter generalizado pero antes de comenzar como siempre recordarte que si quieres una sesión totalmente privada si quieres una consulta personal contactes conmigo en la dirección de correo que verás justo aquí debajo en el cajetín informativo puedes picar puedes pinchar y ahí encontrarás la dirección de correo o en la zona de comentarios arriba del todo encontrarás la dirección de correo de correo electrónico para poder contactar conmigo para una consulta personalizada y privada bueno pues hoy tenemos una consulta un tarot interactivo generalizado un poquito delicado al parecer hay una persona importante en tu vida una persona con la cual pues tú quieres llevarte bien tú quieres que todo esté bien tú quieres que esa persona siga siendo importante en tu vida pero no sabes qué va a ser no sabes qué hará se alejará se acercará definitivamente a ti volvéis a tener una relación como a ti te gustaría estamos preguntando por una persona que actualmente todavía está en tu vida o una persona que hace muy poquito salió de tu vida y no tenéis o no tienes muy claro qué va a pasar finalmente entre vosotros dos así que vamos a coger estas cartas y le vamos a preguntar al tado que hará que hará esta persona importante para ti vale pues ya sabéis tenemos aquí tres opciones tres pétalos o tres opciones cada una con una serie de pétalos color rojo color rosa y color celeste tú lo único que tienes que hacer es relajarte pensar en esa persona especial para ti pensar y sentir pues cualquier gesto cualquier mirada cualquier comentario que hayáis tenido cualquier encuentro que hayáis tenido claro que sí y lo único que tienes que hacer es eso relajarte que todo fluya porque como siempre digo las tiradas las hacemos entre todos nosotros no solamente soy yo que estoy bajando aquí las cartas delante tuya estas cartas que son muy grandes y cuesta el trabajito el poder barajarlas sino que las tiradas las hacemos entre todos nosotros así que vamos a cortar por aquí y vamos a ver qué hará esta persona tres cartas por cada opción la persona se alejará se decidirá por comenzar una nueva relación contigo o si tenéis ya una relación pues se decidirá por continuar contigo por superar esos problemas que tengáis entre vosotros bueno lo dejo aquí creo que se ve con bastante claridad la primera opción sería pétalos de color rojo pétalos de color rosa la segunda opción y los pétalos de color celeste serían la tercera y última opción te dejo unos segunditos para que siempre junto a su ser de luz que siempre está a tu lado pueda indicarte cuál de estas tres opciones es la más adecuada para ti ya bueno pues ya vamos con la primera de las opciones apartamos esto por aquí para que no haya motivo de confusión porque estas cartas son grandecitas y vamos a ver qué es lo que hará esta persona que va a hacer persona que en algunos casos al parecer está muy cabreada me ha anticipado y evidentemente habéis visto que he barajado las cartas esto no ha sido ningún truco esta persona está enfadada contigo esta persona está molesta contigo habéis tenido una serie de situaciones últimamente un poco controvertidas un poco difíciles 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 en el trato difíciles en la comunicación si estás pensando en alguien o esta situación se adapta a ti pensando en alguien que ya ha estado en tu vida pero ahora mismo por estos motivos por los cuales estamos preguntando aquí actualmente no se encuentra tu vida quiero decir que habéis roto hace un mes dos meses a partir de los tres meses ya es más complicado pero vemos aquí que una persona que al parecer te guarda un poquito de resentimiento se encuentra incluso un poquito frustrado este hombre o esta mujer se encuentran frustrados porque tienen la sensación de que contigo en determinadas situaciones han llegado a perder el tiempo se tenía que haber arreglado vuestra situación de otra manera si tenéis que haber hablado de otra manera también es posible solucionar los problemas que tenéis todavía bueno nos indican que evidentemente en este universo en el cual vivimos todos nosotros todo es posible pero como estamos viendo aquí de momento vale de momento es bastante complicado aquí hay dos lecturas con bastante claridad siempre insto a las personas que sepan de tarot bueno porque a que comprueben lo que salen aquí en las cartas no aquí están diciendo la carta del pasado que esta persona se encuentra muy molesta contigo y que esta persona al parecer ha decidido alejarse repito hay dos lecturas muy claras esta persona ha decidido alejarse después de un tiempecito ha comprobado que muchas o muchos de esos esfuerzos porque esta persona considera que ha realizado esfuerzos para poder tener una relación contigo yo no dudo de tus esfuerzos aquí estamos comprobando lo que él o ella piensan de ti no y como te digo esta persona al parecer ha decidido abandonar el barco por utilizar una expresión en algunos casos ellos o ellas no dan señales de vida no contestan a tus mensajes te han bloqueado en redes sociales si has intentado llamarlos no cogen el teléfono cualquier intento por comunicarse con ellos es un poquito inútil porque al parecer da la sensación de que han desaparecido del mapa se han alejado por completo y como vemos aquí su decisión decisión perdón en mi acento mi acento de vez en cuando me traiciona su decisión ha sido precisamente la de alejarse de ti también tengo que decirte esto es es que es un vídeo generalizado siempre lo digo no es lo mismo que una consulta privada porque habrá gente que se siente identificada con la lectura y habrá otras personas que no pero mira tengo que advertirte una cosita algunos de ellos no todas las personas si tú has elegido la primera acción seguramente a lo mejor no concuerda contigo pero da la sensación que algunas de estas personas han ahora sí te estaba diciendo que hay dos lecturas ahora sí hay dos lecturas una lectura indican que esta persona ha decidido alejarse de ti porque al parecer antes de tomar la decisión de alejarse de ti como vemos aquí al parecer ha estado en contactos con otra persona vale esta es una de las dos lecturas que yo me estaba haciendo referencia a esta primera elección esta persona al parecer algunas de estas personas y creo que tú si corresponde con lo que te estoy comentando creo que incluso puedes saber a qué me refiero porque nos hablan de una persona cercana de una persona incluso conocida por ti esta persona en la primera lectura nos indican que ha decidido efectivamente engañarte y por eso se aleja de ti para estar con otra persona la segunda lectura que se ve con bastante claridad aquí es que no se ha portado bien contigo ha tomado decisiones y ha dicho cosas que no debía pudiendo haberte ofendido y pudiendo haberte hecho daño teniendo como consecuencia el alejamiento entre vosotros dos vale teniendo esa consecuencia pero la carta del pasado nos habla de una reconciliación por eso te digo que hay dos lecturas con bastante claridad la primera que nos indican que esta persona no te ha sido honesta esta persona este hombre o esta mujer no ha sido honesto contigo si tú tenías dudas si tenías alguna intuición de que pudiera haber otra persona aquí no lo confirman vale aquí nos lo confirman que ha habido otra persona responsable de que esta persona finalmente tome la decisión de alejarse y la otra la lectura de la que te estaba comentando es que después de un tiempo donde al parecer tampoco se ha portado bien contigo cree que como consecuencia hay una ruptura que de momento se ha producido o por lo menos un alejamiento entre vosotros dos finalmente haciendo las pases vale pero sobre todo la que tiene para que no haya ningún tipo de dudas para que haya precisamente para que haya claridad sobre todo es la primera opción la que veo yo con más fuerza que ha habido otra persona contacto con otra persona decide alejarse de ti y emprende otra relación con otra persona es lo que yo entiendo que tiene más fuerza para que no haya ningún tipo de duda bueno vamos con la segunda opción bueno 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 cualquiera diría que sois como vemos aquí en la figura representativa del arcano mayor cualquiera diría que soy dos leones no me extrañaría que dijerais o me dijerais aquí abajo en los comentarios que evidentemente puedes comentar no me extrañaría que me diera pues yo soy leo y él o ella también son leo o mi ascendente es leo no me extrañaría soy dos leones soy dos personas con un carácter muy pero que muy fuerte soy dos personas con un carácter tan fuerte que a las malas sois leones si él grita o ella grita más grita tú si él se comporta de una manera un poquito agresiva pues tú te puedes comportar de igual manera no vas a permitir que nadie esté por encima tuya pero es que a las buenas sois dos leones mucha pasión si él te busca con mucha pasión lo buscas tú con más pasión si él quiere intimidad contigo pues más intimidad quieres tú con él o con ella el si él te demuestra cosas afectuosas pues más motivos afectuosos le demuestras tú a él si él te da un pellizco pues otro pellizco le das tú a él sois dos leones soy dos personas muy complementarias dos personas muy complementarias aquí nos hablan a aquellos que les guste la astrología aquí nos hablan de un carácter muy solar entre vosotros dos de un carácter muy muy solar dos personas muy energéticas dos personas muy simpáticos muy simpáticas dos personas emprendedoras también generalmente son dos personas tan activas que tienen muchas veces exceso de energía o incluso exceso de fuerza hay que tener cuidado porque este tipo de personas suelen tener una fortaleza física bastante importante y muchas veces sin ellos quererlo pueden hacer daño a la otra persona como a lo mejor con algún que otro encuentro íntimo pues puede que te haya realizado un poquito de daño un poquito de dolor te haya provocado un poquito de dolor pero es que su forma de ser te ha provocado dolor su forma de ser has hecho que en determinadas ocasiones tú te hayas arrepentido de lo que tú le has respondido o te hayas arrepentido de no haberte enfrentado no es que es algo una conjunción bastante extraña bueno en principio no se extraña ya que estamos hablando de dos personas con un carácter fuerte con una energía bastante fuerte tú no piensas repetir experiencias del pasado dolorosas del pasado donde crees bueno crees no que hayan abusado de ti me refiero de que hayan abusado de tu confianza vale hayan abusado de tu honestidad y hayan abusado de tu honor y no quieres volver a repetir historias parecidas y a esta persona por la cual estamos preguntando le ocurre exactamente lo mismo esta persona como estamos viendo aquí se siente muy atraído o muy atraída hacia ti vaya por dios cómo está la dinámica del vídeo se siente muy atraída quiere mantener un poquito de distancia contigo vale quiere mantener un poquito de distancia contigo comprende que si él o ella tiene un carácter fuerte tú también y al parecer últimamente se encuentran muy dolidos contigo con algún que otro comentario no paran de darle vueltas en la cabeza a una situación a un comentario a unas palabras a una actuación tuya y consideran que le has hecho daño considera que le has hecho daño es que son dos personas con un carácter bastante fuerte y esta persona de momento va a optar por alejarse también vaya como está el vídeo de hoy va a optar por alejarse por lo menos circunstancialmente quiero decir por lo menos durante un tiempo va a determinar alejarse de ti por lo menos durante un tiempo porque porque si tú consigues ponerte en contacto con él o ponerte en contacto con ella con todos estos problemas que atravesáis vosotros dos la atracción que siente por ti es tan grande que esta persona sería capaz de hacer un esfuerzo importante por continuar con tu relación o por continuar con vuestra relación aquí no depende de esta persona lo que va a ocurrir entre vosotros dos no depende de esta persona si tú no haces esto es un consejo esto es un consejo tú podrás hacer lo que creas conveniente si tú no haces nada esta persona se alejará porque de momento no piensa hacer nada prefiere mantenerse alejado o alejada por esa serie de inconvenientes que estáis atravesando vosotros dos si se produce un contacto entre vosotros dos dejas pasar un tiempo y espera que él se calme él o ella se calme un poquito repito hay una atracción muy importante entre vosotros dos pero si no se consigue solucionar a corto muy corto plazo esta persona se alejará de ti si consigues contactar contactar con esta persona siendo da igual si es un hombre o una mujer da igual si es un hombre o una mujer quería decir pues esta persona también está digamos por la labor de realizar como vemos aquí un esfuerzo muy importante por lo menos para dar una segunda o tercera oportunidad a la relación pero repito es un consejo del tarot si no se hace absolutamente nada esta persona entenderá que no quieres nada con él o con ella y se alejará no le puedes dejar todo el peso de la relación a la actuación de esta persona porque si esta persona pasado un tiempo porque a lo mejor ahora quiere necesita su tiempo pero si pasado un tiempo no hay comunicación entre nosotros dos esta persona finalmente se alejará también bueno pues está haciendo un vídeo la verdad que bastante problemático vamos con la tercera opción con los pétalos de color celeste está haciendo un vídeo mira ha salido una carta al revés aquello de vosotros que normalmente me veis habréis comprobado que normalmente mis cartas no salen al revés a mí no me gustan las cartas al revés qué quiere decir esto bueno pues al parecer esta persona es un poco narcisista es una persona presumida es una persona egoísta que se ha comportado de manera egoísta contigo es una persona encantadora tiene la facilidad para poder atraer a los demás da igual si son hombres mujeres me refiero al en el plano de amistad de conseguir amigos con hombres con mujeres que es una persona acostumbrado o acostumbrada a conseguir aquello que siempre han deseado lo pueden conseguir tanto a nivel laboral como a nivel incluso económico y por supuesto en el plano amoroso aquí estamos viendo que esta persona se siente muy atraído o atraída hacia ti que esta persona al parecer que estaba molesto contigo y sigue estando molesto contigo tenía planes tengo que serte muy sincero de estar con otra persona pero al parecer a última hora va a cambiar esos planes estaba decidido a alejarse de ti estaba decidido a darle un giro a su vida ese giro el que estamos viendo aquí en la carta por eso sale al revés pero debe de tener un poquito de cuidado con este hombre o con esta mujer un poquito de cuidado porque va a seguir apostando por vuestra relación aquí vemos cómo habrá una reconciliación habrá una vuelta habrá una resurrección de la relación y vais a poder continuar con vuestra relación donde tenéis mucha química esta persona cree que tú eres una persona muy atractiva muy sexy y si no habéis tenido ningún tipo de contacto físico alguno de vosotros si lo habéis tenido está encantado o encantada de seguir teniendo esos contactos físicos contigo si no habéis tenido contacto físico lo más seguro que lo hagáis dentro de un tiempo que tengáis esos contactos pero aquí nos voy a hablar de una advertencia una advertencia para ti esta persona es muy coqueta este hombre o esta mujer le gusta atraer a las demás personas quiero decir con esto que puede que tengas un rival o una rival sí hay que andar con cuidadito tienes que andar muy despierto o muy despierta porque al parecer la persona importante contigo que va a decidir regresar nuevamente contigo al parecer tienes ahí una o dos personas que andarían detrás de tu persona especial vale y esta persona lo sabe esta persona lo sabe ahora mismo digámoslo así que la relación se va a sostener que la relación no se va a romper que la relación va a continuar pero que tengas muy presente que él o ella le han echado el ojo o están interesados también en otra persona generalmente nos indica que no han tenido nada vale que no han tenido nada pero te quiero decir con esto que es una persona que durante un tiempo se puede comportar de una manera un poquito inestable vale si se comporta de una manera un poquito inestable ya sabes el motivo normalmente suele haber interés no que haya un amante o haya otra persona no pero por lo menos interés hacia otra persona vale es una advertencia así que ahora que ahora esta persona volver contigo para estar contigo y para poder salir y sacar adelante vuestra relación porque interés hacia ti tiene mucho que se encuentra atractiva a otra persona pues dentro de lo que cabe puede ser hasta normal no pero bueno nos indica que quiere dar el paso de reconciliarse contigo y de tener una buena relación contigo bueno pues hasta aquí este vídeo que al final mira le vamos a dar la vuelta al final bueno pues se ha enmendado un poquito han salido mejores en noticias si te ha gustado el vídeo hoy se ha sacado conclusiones positivas para ti que de lo que se trata aquí de poder ayudarte de poder aconsejarte de poder guiarte siempre y cuando tú así lo quieras y lo de ser pues te lo agradezco muchísimo darle a like darle a like al dedito para arriba suscríbete aquí al ladito te puedes suscribir a este canal de luz somos muchos seremos mucho más siempre lo digo porque es verdad seremos mucho más y espero poder haberte ayudado también te espero aquí en tu casa en tu canal aquí en rafael tarot sevilla esperando poder ayudarte siempre en los vídeos interactivos que puedes ver aquí en tu canal en las sesiones de tres de tarot en directo que puedes participar puedes participar todas las veces que tú quieras en las sesiones de tarot o en una consulta privada y personal conmigo aquí debajo encontrarás la dirección de correo para poder contactar conmigo un abrazo de luz muy grande para ti y recuerda está atento está atento un abrazo hasta pronto